qué tal amigos esto es deportes en el recuerdo hoy tenemos una noche increíble porque vamos a mostrar uno de los documentales más asombrosos del deporte argentino la prota con equipos gloriosos de la época dorada acá en el torneo deportivo de asiva en 1962 desfila el equipo que lindos acá de frente el basquetbolista eduardo ojáquez aquí la formación qué linda remera acá lo vemos a mario wolf 1962 primer campeonato ganado ahí se los ve en la puerta del mismísimo templo la ambrota con en 1963 liga israelita del fútbol argentino que camisita 1964 campeonato fútbol 1965 equipo campeón ganados 3 empatados 1 perdidos 0 aquí las macabeadas mar del plata 1969 qué lindos recuerdos la bandera bien en alto 1970 equipo de fútbol del ambrot con camisetas diseñadas por andrés ajnall en la quinta un poco de relax actividades en campamento que gorritos esto fue figuras en deportes en el recuerdo